Ella se reveló, se aburrió de la gente la juega, se va pa' la discoteca yo con la espana. Para que perree, su vida es bien, que desandunguear en la disco hasta las 7, después para el after se echa hasta los lentes, ella toma pilas y nata o se diviene. Ella se revela, se acicala, pesca la cartera, llama a la amiga, ready pa' la discoteca, en la nave va a 200, en la carretera, dispuesta pa'l delito que empiece la bella y clara. Y perree hasta el piso, me tiro en beck y no te el compromiso, anda con la amiga que le tira este justicio, tiene un peligroso no un hechizo, los dos prendidos en llama dice que va a ser mi vicio. Ella me trae loquera, me gusta tremenda perra, ella se me entrega y yo le doy la noche entera, menéate, lúcete, apégate, toma, sacudete, muévete, que te rebote la naga. Dejala que perree, eso hoy día es bien, que desandunguear en la disco hasta las 7, después para el after se echa hasta los lentes, ella toma pilas y nata o se diviene. Dejala que perree, eso hoy día es bien, que desandunguear en la disco hasta las 7, después para el after se echa hasta los lentes, ella toma pilas y nata o se diviene. Se diviene, se diviene, se diviene. Soy yo, el más enfermo del género, pa' que sepan. Maniática sexual, te voy a fornicar, al loco en la cama duro yo te voy a agar. La salgo a buscar, vamos a vacilar, un bastardo nos vamos a fumar, ready con la amiga para la vida. Maniática sexual, enferma mental, duro te voy a dar, en la cama pa' dejarte la irritar. Vamos pa' reña, puso y pa' tuña, siendo mambo loco voy a pegar, puso y whisky pila hasta atrás pa' pelar. Pa' la gata meneando la chat pa' que pese el caeseo, se prendió el party la guacha lista pa' el bellaqueo. En la cama la amiga pide beleo, ya le gusta el metereo, menea ese toto como licuadora, lo cojo rojo este feo. Ella quiere castigo, chukidame, dame castigo. Déjame todo y lo siento hasta el ombligo. Ella quiere castigo, chukidame, dame castigo. Ahora vente en la cama te fusilo. Dejala que perrees y hoy día es bien. Quieres a tuña en la disco hasta las 7. Tienes puestos a hablar, te enseñas hasta los lentes. Ella toma tiras y nata oje bien. Dejala que perrees y hoy día es bien. Quieres a tuña en la disco hasta las 7. Después pa' hablar, te enseñas hasta el orden. Ella toma tiras y nata oje bien. Oyo. Chukidika. ¿Y qué pajo? Taco la escena. Masivo Family. Heavy Music. Chukid, chukid, chukidika. Libertad a los pejos. Dímelo Chris. El LBF. Mujer. Ubo Prima y Fri. Fui si yo de la prima galita. Oyo. Es más informa del género. Y pa' que sepan. Con motion. Perdón, chile